Si usted quiere mi banana, pues tenga banana Aquí está, ante ustedes El Comando Caraudio Está mezclando La abuela a mí me dijo que no creyera en nadie Tampoco encuentro chimbo y que no diera detalles Que son tiempos de careta, hay mucha gente feca Y si va pa' la calle, vete con la tuya puesta Donde manda capitán, comanda marinero La gente de esa nube que llegó el dueño de este crucero Tu jeva me llamó, pa' que le dé primero Vestida de blanco, la ruleta y el cenicero Donde manda capitán, comanda marinero La gente de esa nube que llegó el dueño de este crucero Tu jeva me llamó, pa' que le dé primero Vestida de blanco, la ruleta y el cenicero Donde manda capitán, ya no manda marinero Pa' Carago se fue el amor, ya no estamos en sentimientos Me voy pa' Puerto Rico, pa' pasarla bien rico Amarrado de mi chama y aquí pasan todo el mundo Mi abuela a mí me dijo que no creyera en nadie Tampoco encuentro chismos y que no diera detalles Que son tiempos de careta, hay mucha gente feca Y si va pa' la calle, vete con la tuya puesta Mi abuela a mí me dijo que no creyera en nadie Tampoco encuentro chismos y que no diera detalles Que son tiempos de careta, hay mucha gente feca Y si va pa' la calle, vete con la tuya puesta Donde manda capitán, comanda marinero Págate de esa nube que llegó el dueño de este crucero Tu jeva me llamó, pa' que le dé primero Vestida de blanco, la ruleta y el cenicero Donde manda capitán, comanda marinero Págate de esa nube que llegó el dueño de este crucero Tu jeva me llamó, pa' que le dé primero Vestida de blanco, la ruleta y el cenicero Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo Ay yo, ay yo Vámonos pa' la romana Yo ando con Paty y ando con Juana Ay, diga conmiga que le diga a su hermana Que hoy se le va a dar pila de banana Esto es tuyo, mami, cuando a ti te de la gana Cuando vaya contra ti te levantes la mañana Ponte esa talibán, talibana Ponte esa talibán, talibana Encarrámate encima, tú eres una veterana Y contigo que voy a gastar toda mi lana Ponte esa talibán, talibana Ponte esa talibán, talibana Y tú quieres banana, toma, toma Tenga mi jefa, usted la patrona Traje un guineo pa' que se lo coma Traje el pantalón, se me marca una loma Hola María, ¿dónde está Juana? Ustedes son un like, yo las quiero en mi cama Ellos me odian, pero su mujer me ama Yo soy pequeño, pero tengo una banana Si usted quiere mi banana Pues tenga banana, eh No seas mala, ven y entrégala Coge esta banana, dale pélala Esta noche te doy y tú pélala ¿Quieres piedra china o pélala? A banana, eh, a banana, eh Que la vega es de mil apeche A banana soy limpia, yo la detoné Dice el guan guanchu y el cañón de leje Ay, te gusta la fruta Toma esta banana, te la comió, te la chupa Y tómala, pélala, oh my God, uh lala Bailando bien ese chapón cero, balala Mi mente recha me dice ya clávala Corona te te voy a doblar Tómala, pélala, oh my God, uh lala Bailando bien ese chapón cero, balala Mi mente recha me dice ya clávala Corona te te voy a doblar Esto es tuyo, mami, cuando a ti te dé la gana Cuando vaya con ti te levanto en la mañana Acabando con copia Desechando imitación Al control de las mezclas DJ Jackson El Invaible Volemos y Pampa Volemos y Pampa El Favorito, baby Me fui pa' la calle Con los panas míos Mami, no me buscas que yo no quiero más líos Dolor de cabeza en el que ya me he metido Quiero una pastilla con roncito frío Tipo, llegó el favorito Flow Daddy Sobra la Wii, sobra la Mari Las niñas de hoy les gustan los cari-cari Y que las besen de piquitos en todos los parties Listo, ya el cel se lo apague Mami, dame banda que me desacate Quiero una blanquita que lo mueva bien Y que no me ponga pero cuando la busque a las 10 Listo, bebé, ya estoy afuera Hace tiempo que no quiero nada de ti Pero tú llamas, llamas y no quiero saber de ti A mí no me llames, no me busques Yo me fui, 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 yo Mi loca no me llame, tú eres parte del pasado, mejor me quedo solo que una toxica a mi lado, me voy para la calle a los menores revelados, hay una chanti bien bonita que se da para el pecado, las cultas en la caba, el país no se acaba, salimos un ratico pero el rock no se gastaba, la niña bien bonita ya en el hito coronaba, y Fabrizio estaba el tipo porque tampoco feñaba, y la chanti está prendido, no queremos lío, el gobierno no la corte y termina el amanecido, dosis claras bien bonita que se des para el frío, esa que va todavía tique y eso que él no le comió, pero esta cara que hoy no pasa, nos vamos a tomar para el barro o a la terraza, si no va a la nada mami quédate en tu casa, pero si te monta te va a tocar amenaza, esta clara, tu estas como banda de camión, gastada, hace tiempo que no quiero nada de ti, pero tu llama, llama y no quiero saber de ti, mami no me llames, no me busques porque yo me fui, 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 me fui, yo 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 me fui, ella quiere que la ponga pina en la bajo pa mi barrio y que le doy pom 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 pom, ella Pum, 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 pum Ella dice que burles y frees, pero cuando pasó en el motor, ella calma las emociones, está claro que prendemos pa' Leblon, Elemento 180, pero si está pasando por esto Me dice Rulay, papi tranquilo que conmigo ella se siente como si fuera un abrigo Y a los menorcitos que se la están tirando que dejen el sistema Aquí Lucia el que es la ponita gozando Y dale, tú está clara que yo soy un chuki, le metemos como aquí si fuéramos un Tariyoki Calibrando en un motor Vera o Kawasaki La calle prendía con el Lucia y con el Fabri Ella quiere que la ponga fina en la bajo pa' mi barrio y que le doy pum, 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 pum La que busca era una pelita y la rescate en la esquina Si la mamá se entera seguro no asesina porque ella es de la high, es una cifrina Pero conmigo se suelta y a los bobos los esquiva En su contacto ella me tiene como el favorito Me pone pa' LeMuy de corazoncito Tiene un Evo con Toyota, giro de gentito Y cuando yo le escribo me contesta rapidito Yo la bajo pa' San Feli pa' que baile como es Le gusta el bajo mundo y musiquita de Anuel Se pone los lentecitos, boletiques y los zapatos Yo soy un feíto pero ella me dice guapo Ella quiere que la ponga fina en la bajo pa' mi barrio y que le doy pum, 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 pum Ella quiere que la ponga fina en la bajo pa'l barrio y le doy pum, 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 pum Esa chorita de to' hoy me la robó aunque tenga amarillo Y no diga que no Y ponme todo eso pa' mí que todo eso es mío Muévemelo así Muévemelo así Muévemelo así No se lo deja a él, dámelo a mí Me puso un chisme que rular cuando llegaste a la fiesta Existe par de cambios luces, por ti yo gasto los partos en la recta Te puse chumacarralar, cuando llegaste a la fiesta Si tú me lo sigues moviendo así, te voy a entregar la tarjeta O yo me devolvo por ti, me pongo loco si tú me dices que sí O yo me devolvo por ti, y no me importa si me quedo en difícil Mami, muévemelo así Muévemelo así Muévemelo así No se lo deja, dámelo a mí Esa chorita de to' Hoy me la roba aunque tenga amarillo Y no diga que no Y ponme todo eso pa' mí, que todo eso es mío Muévemelo así Muévemelo así Muévemelo así No se lo deja, él dámelo a mí De Ciudad Guayana Aquí está El Comando Caraudio El Comando Caraudio Y que lo que, dime malona Cualquiera te sube el carro y te detona Dije que tú cantas a todas horas Agárrame este micrófono y entona DJ Jackson El Imbatible Jamás de hacer estremecer Todos tus sentidos Chirín con que, demasiado alterao' Si te gusta el marrón que te da cepillao' Te guayo el con con pata con pisao' Solo mami con to' Yo no como pecao' Cuidao' El campo borracho y mariao guachao' Con lo menos bebo, becao' burlao' Hace tiempo que estoy liao' Parqueao' Con lo cambio y no he detonao' Súbeme esa chapa pa'arriba' Acomódate Sí Ponle saliva Lubrica bien Que te lo voy a prender Mojado como un coiba' Solo fue la punta, dime pa' dónde tú ibas Termineé con el afuera, momia' tanto que tú pruva' Date dos pa'arriba dando golpes de barriga' Grita como si iba a añadir una loma de Villarriba Ya estoy en alta, después de aquí pa' donde guamete loco Tráigame romy pel jose Ya estoy en alta, después de aquí pa' donde guamete loco Tráigame romy pel jose Y que lo que Dime malona Cualquiera te sube el carro y te detona Dije que tú cantas A todas horas Agárrame este micrófono y entona Agárrame este micrófono y entona Chimbala que te da' Yo sueno en to' los parties y eso es lo que a ti te duele, pa' mí te deja tu envidia y búscate tus billetes. Yo sueno en to' los parties y eso es lo que a ti te duele, pa' mí te deja tu envidia y búscate tus billetes. La ropa aquí no canta claro y eso lo sabemos, si es pa' prender la calle pues entonces la prendemos. Tú sabes que hoy no te soy un solo palabreo y a la burba como tú, claro, le sacamos el dedo deo. Mi loco, ¿cuál es tu froteo? Te diste un pericaso, ponme claro que hoy un peine pa' lo aseo. Yo sueno, 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 Yo sueno en todos los parties y eso es lo que a ti te duele Panita deja tu envidia y búscate tu billete Yo sueno en todos los parties y eso es lo que a ti te duele Panita deja tu envidia y búscate tu billete Panita deja tu billete . mare pita de manteca pa mamá que da en la teta Arepita de cebada pa 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 que no da nada Mira muchacho , Ve acá Vacías de las rumbita que te como a ti te trajo Papa se la pasa limpio porque no tiene trabajo Mama te consiente mucho y papa puro reications Tiene las manos cayúas de raspala y en el baños Arepita de manteca pa' mamá que da la teta Arepita de cebada pa' papá que no da nada Arepita de manteca pa' mamá que da la teta Arepita de cebada pa' papá que no da nada Cuando yo tenía tu edad, con tu ma y yo me casé Trabajando como burro para darte de comer Y mira como me paga, diciendo que no doy na' Y la ma y tuya bien fresca, con la chichi hopera Con la chichi hopera Arepita de manteca pa' mamá que da la teta Arepita de cebada pa' papá que no da nada Arepita de manteca pa' mamá que da la teta Arepita de cebada pa' papá que no da nada Ahorita todos esos muchachos son muy malagradecidos Viven a costillas de uno, son groseros y atrevios Ya basta de altanería y todos esos rechazos A todos esos carajitos le hacen falta a unos coñones Epa, consejo, consejo Arepita de manteca pa' mamá que da la teta Arepita de cebada pa' papá que no da nada Arepita de manteca pa' mamá que da la teta Arepita de cebada pa' papá que no da nada Que no da nada Que no da nada Que no da nada Yo soy el pa' el tuyo El Andes produciendo, papá Carajitos, sin